...y canto, el guerrillero va adelante cantando, rumbo de asombros, los cuarenta caballos. Así que yo conseguí esa huella en el tiempo y en el espacio. Y eso me dio mucha energía, me dio mucha energía, me da mucha energía. Y además, bueno, ya estoy seguro que no fue un asesino. Como decía mi bisabuela que en paz descanse, Marta Fría. Claro que lo decía porque estaba confundida, no, era lo que decía la gente. Lo que decían algunos, que era un asesino, que era un guerrero, pues, era un guerrero. ¡A toda la victoria siempre! ¡Llegó la victoria! Después de años de corrupción y de represión, Venezuela estaba viviendo ahora una explosión de actividad y participación política. Tanto los a favor de Chávez como los en contra habían empezado a organizarse. Los a favor se estaban organizando en círculos bolivarianos, grupos comunitarios que se empeñaban en solucionar sus propios problemas a través de la organización popular. Yo nunca en la vida había votado. Cuando el presidente Chávez salió a la luz, abrió nuevas expectativas, entonces nosotros decidimos, bueno, vamos a votar por él. La política para nosotros era que un grupo se hacía rico, mientras el otro grupo pasaba hambre. Y por eso no llegaban los recursos. Pero ahora sí queremos saber de la política porque nos interesa muchísimo la política. Porque la política que estamos viviendo ahorita es democrática y participativa. Gracias a ese señor que nos dijo, primero hay que leer, hay que saber lo que se está leyendo. Me explicaron qué es la constitución. Improvisando, estamos improvisados aquí en el negocio, todas esas cosas. Estamos enseñando también a que aprendan a leer la constitución, a cómo se lee la constitución, pues, cómo se analiza la constitución. Con los otros gobiernos que teníamos anteriormente, a Deito Pei, esos le cerraban la puerta a uno para hablar con ellos. No podía uno hablar porque decían, no podemos, estamos ocupados, estamos en cámara. Era cámara para ellos, pero no era para la pobreza. Que primera vez en Venezuela tenemos un gobierno que es democrático, un gobierno que nos hace participar, un gobierno que es del pueblo. El pueblo no sabe lo que es el sacrificio ni lo que es adquirir las cosas y por eso no le da importancia ni le da valor. Nosotros no vamos a abandonar nuestro país, que es el objetivo de estas personas, que quieren que nosotros nos vayamos de aquí y le demos a este país, a gente que no tiene preparación, a gente que no tiene valores y que no ha luchado por obtener cosas. Mientras que nosotros somos personas que hemos luchado por lo que tenemos y no se lo vamos a dejar tan fácilmente. No había miedo, todo el mundo era feliz, se trabajaba, se trabajaba, se divertía, se vivía, en una palabra. Para mí es una revolución trasnochada porque eso no es ninguna revolución y con esa excusa quiere hacer un proyecto continental de comunismo y totalitarismo en toda Latinoamérica y no lo va a lograr. Es importante que ustedes evalúen un poquito los servicios domésticos. Nosotros no tenemos muchísima evidencia de cantidades domésticas que están ya involucradas con los círculos bolivarianos. De alguna forma pasan información. Esto es delicado. Y esto es una de las primeras cosas que uno le enseña cuando maneja armamento. El dedo nunca está en el gatillo y el arma nunca está apuntando a nadie. O sea, es muy delicado. Pero hay que estar pendiente que si esa gente viene para acá, no va a venir a jugar. Y no va a venir a tirarnos piedras. Y vienen algunos con granadas. El pueblo está cansado de pura falacia, ¿sabes? No queremos dictadura. Vete para Cuba, ¿sabes? El pueblo está cansado. Yo quiero vaciar contigo. ¿Qué tanto, chavos? Por favor, no tienes nada para ver. No tienes oído para ir. En el pasado, los enormes ingresos del petróleo solo habían beneficiado a una minoría. Aunque PDVSA había sido nacionalizada, seguía siendo dirigida como una empresa privada, por los que tradicionalmente habían gobernado el país. Chávez había prometido redistribuir los ingresos del petróleo al resto del país. Pero para lograrlo, tenía que romper el control de la élite sobre la empresa petrolera. Porque el gobierno revolucionario lo que está es distribuyendo la riqueza entre todos para que todos vivamos mejor. Porque la riqueza de Venezuela es de todos, no de una minoría. En febrero del 2002, Chávez anunció que estaba poniendo a un nuevo presidente al frente de PDVSA. La guerra había empezado. ¿Usted cree que el presidente de la república está loco? El chavismo se apoya crecientemente en la violencia, a medida que va perdiendo poder de convocatoria y popularidad. Se parecen a las fuerzas de choque que empleaban Mussolini y Hitler. Los medios privados empezaron una campaña, llamando a la gente a manifestar, y tratando de decir que Chávez estaba atentando contra la libertad de los venezolanos. Al frente de la oposición había dos figuras muy públicas, Carmona, presidente de la Federación Patronal Venezolana, y Ortega, presidente de la CTV. Ambos viajaron a Washington para reunirse con funcionarios de la administración de Bush para discutir del presidente Chávez. Por segundo día consecutivo, altos funcionarios del gobierno de Washington expresaron su preocupación por la situación política en el país. El director de la CIA, George Chávez, confesó estar especialmente preocupado por nuestro país. De repente, Venezuela, al parecer, algunos generales compartían las preocupaciones de la CIA. El 10 de abril, uno de ellos apareció en todos los canales con un mensaje para el presidente. El alto mando militar tiene que decirle al señor presidente, señor presidente, aquí la causa de todo esto, váyase. Entonces, el alto mando tendrá que asumir esa posición, porque si no, alguien la va a asumir por ello. Muchas gracias, señor. Bueno, las declaraciones del general Néstor González González vienen a reconfirmar que Hugo Chávez es agente al servicio de Fidel Castro y de la guerrilla colombiana. El mismo día, después de tres días de paro, la oposición llamó a una marcha hacia la sede de PDVSA. Lo que los manifestantes no sabían era que formaban parte de un plan conspirativo. Temprano en la mañana del 11 de abril, la oposición salió a marchar. Mientras la marcha opositora se dirigía a la sede de PDVSA, miles de chavistas se habían reunido frente al palacio para expresar su solidaridad con el gobierno. ¡Uno, dos, tres, cuatro! En la sede de PDVSA, los líderes de la oposición habían decidido, en violación de la ley, cambiar la ruta de la marcha. El plan ahora era de llamar a los miles de manifestantes a marchar hacia el palacio de gobierno, donde se encontraba el presidente Chávez. ¡Chávez es Aquino! ¡Chávez es Aquino! ¡Let's go! ¡Chávez! ¡Aúl! 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 ¡Que esta masa, que este río humano, marcha a Caminacuores, porcundente de esto, para atacar a este trayón! ¡Chávez, maldito! ¡Diste que se iba a suspender las garantías! ¡Aúl! 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 Señor Ortega.